Arrancamos con un servicio que se va a hacer desde el Puente de la Valle, va a ingresar acá a la nueva terminal, desde la nueva terminal va a ir hacia el aeropuerto y del aeropuerto hacia la ciudad de Perico. Siempre esto, para que la gente tenga en cuenta, el colectivo va a estar una hora antes de la salida de los vuelos. Entonces, eso le va a permitir estar con la tranquilidad de la gente en el horario de la llegada al aeropuerto y poder hacer el check-in de manera tranquila. La idea es que siempre haya, por cualquier inconveniente que pueda tener una persona, dos colectivos que van a salir hacia el aeropuerto con una diferencia de más o menos 20 minutos a media hora. Entonces, si uno pierde el colectivo que va al aeropuerto, va a tener otro media hora después que va a poder llegar al aeropuerto con el horario que corresponde. Este servicio se va a cumplir de lunes a domingo. Así es, el horario se cumple de lunes a domingo, siempre también teniendo en cuenta la cantidad de vuelos que hay por día. Hay días en que hay un solo vuelo y hay días que llegan a haber hasta tres vuelos. Entonces, se está poniendo por cada vuelo dos coches, con una diferencia de 20 minutos, media hora, entre un coche y el otro. ¿Hay alguna empresa especial o son las que recorren Perico, San Salvador? No, son las empresas que recorren Perico, San Salvador. En este caso hablamos de Sabio y San José. ¡Gracias!